Buenas tardes, me da gusto saludarlo, bienvenido, vaya viniendo su biblia por favor en el salmo 34 versículo 4, hoy quiero compartir un tema que es muy importante para nosotros por los tiempos que estamos viviendo, el tema se titula cómo enfrentar los temores de la vida y vamos a leer el salmo 34 versículo 4, van a aparecer los textos ahí en la pantalla, usted puede seguirlos para irnos con más celeridad, dice el salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, de cuantos temores, de todos, los tiempos hermanos que estamos viviendo son tiempos difíciles, esa es la realidad, estamos viviendo tiempos llenos de situaciones difíciles que provocan temor en los corazones de las personas, pero los cristianos no estamos exentos de ser afectados por esos temores, de pronto nos vemos también atrapados por esos temores que surgen cuando empezamos a ver lo que sucede a nuestro alrededor, que padre de familia, que madre de familia no siente en estos momentos temor de enviar a sus hijos al colegio, después de enterarnos de lo que sucedió allá en Monterrey, toda una tragedia, hay algunos que son tan felices que ni saben que sucedió nada, son felices, pero no, tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, si hay mucho temor, porque padre o madre no ha cruzado en su mente este pensamiento, ay si llego a mis hijos allí y le meten un tiro en la cabeza, o sea son temores que se van generando por las circunstancias que estamos viviendo, otros quedan atrapados, o sea cristianos por el temor al ver que aumentan los precios del transporte, las colegiaturas, los alimentos, todo por el gasolinazo que nos dieron, si, entonces son cosas que se pueden ir generando en nuestros corazones y los no cristianos pues se ven atrapados en los temores pero nosotros no somos inmunes a eso, los psicólogos han identificado cerca de siete mil temores, te los describen de uno por uno, temores que los seres humanos podemos llegar a sentir en alguna ocasión en nuestras vidas, por ejemplo hay temor del futuro de nuestros hijos, que va a ser de ellos pensamos, otros tienen temor al fracaso matrimonial, otros temor a la enfermedad, a quien no le crucen, le cruzan pensamientos de tienes un dolorcito aquí dicen, ay es cáncer, o cosas así, hay gente que tiene temor a la vejez, hacerse viejo, si, en fin, temor a perder el empleo y siete mil temores identificados, imagínense para dar y prestar, el problema es que los temores nos roban la energía, nos roban la fuerza física, debilitan nuestra fuerza mental, nos roban la paz y según estadísticas en los Estados Unidos al año se dan cerca de 20 mil suicidios y la gran mayoría de esos suicidios tienen que ver con los temores que tiene la gente, de ahí se genera otro problema, algunos ingieren drogas, alcohol, pastillas para dormir, son usadas para enfrentar los temores, tratar de superarlos o huir de ellos, lamentablemente sabemos que esas no son salidas positivas, los temores continúan ahí en el corazón de las personas, la palabra temor que aparece en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, viene de un término griego que es phobos, y phobos, de ahí se deriva la palabra phobia, pero vamos a escudriñar un poquito más esta palabra phobos, que se traduce temor, porque en el griego phobos tiene dos sentidos, yo lo puse de esta manera, tiene un sentido positivo, el temor positivo y el temor negativo, el temor positivo, por ejemplo, hay quien puede decir, yo tengo temor a la velocidad, y ese temor le provoca tomar precauciones y no rebasar los límites de velocidad, y cuando va a una autopista, maneja con mucho cuidado, no va viendo el celular, yo lo tengo aquí porque es el cronómetro, no creo que, para ver si me mandan un whatsapp, entonces no van conduciendo y van viendo el celular, no, 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 porque dicen, no, esto puede provocar un accidente, y ese temor es positivo, porque te guarda y te protege, protege tu vida y la de los demás, hay gente que puede tener temor al frío por alguna enfermedad que adquirió, y cuando llega el invierno, dice, no, yo, yo se preocupa, dice, yo voy a tener, yo tengo temor de ahora que llega el frío, entonces empieza a tomar vitamina C, alimentarse con guayabas, mandarinas, etcétera, y para fortalecer su sistema inmunológico, y ese temor que siente lo lleva a tomar precauciones que van a beneficiar su vida, y lo protegen, bueno, este tipo de temores y algunos otros más, son positivos, porque nos ayudan a cuidar nuestra vida, bueno, debo decirles que en la Biblia existe el temor positivo, yo lo puse así, temor positivo, si, pero la Biblia lo describe como temor a Dios, temor reverente, temer al Señor, en Hechos, por ejemplo, capítulo 9, versículo 31, aquí, aquí narra de cómo las iglesias, a pesar de lo difícil que era ser cristiano en ese tiempo, ellas estaban en esta condición, pero también nos dice cómo andaban, dice, entonces las iglesias, o los miembros de las congregaciones, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, o sea, crecían, se fortalecían, pero menciona algo importante, andando, caminando, viviendo, en el temor del Señor, ahí hay un temor, que yo le llamé positivo, un temor al Señor, o sea, un respeto, una reverencia al Señor, cada cristiano sabía que estaba siendo observado por los ojos omnipresentes de Dios, y su caminar, su hablar, su vivir, era de mucho respeto hacia Dios, de temor a Dios, dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, vemos pues aquí que el temor del Señor, nos conduce a lo bueno, el respeto, no, yo no lo voy a hacer porque no quiero ofender a Dios, y el cristiano se detiene, Pedro el apóstol, en primera de Pedro 1.14, lo planteó de esta manera, dice así, como hijos obedientes, noten que el apóstol de antemano, está deduciendo que los cristianos, por naturaleza, somos obedientes, amén, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, o sea, cuando no eras cristiano, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, que significa esto, que el es apartado totalmente de la maldad, de la mentira, de la hipocresía, de la calumnia, de la agresión, el es santo, el es un Dios bueno y está totalmente apartado de lo malo, y dice, como aquel que os llamó, es santo, y luego viene la exhortación, sed santos, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra manera de vivir, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, o sea, puesto que son mis hijos, Dios, ustedes deben de parecerse a mí, en otras palabras, versículo 17, y si invocáis por padre, aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, mira lo que viene a continuación, conducíos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, aquí está mencionando, una manera de vivir, de conducirnos, de obrar, de accionar, que es en temor, o sea, temor a quien, temor a Dios, respeto a Dios, y ese temor nos va a encauzar en el tiempo de nuestra peregrinación, hacia las cosas de Dios, hacia la integridad, la honestidad, la santidad, ven como el temor, en este sentido, es un temor positivo, lo alcanzan a apreciar, el lado positivo del temor, solo es un distintivo del cristiano, el no cristiano no puede tener este lado positivo del temor, porque, porque un no cristiano, pues no puede experimentar el lado positivo del temor, simple y sencillamente, porque no respeta a Dios porque no lo respeta, mucho menos le obedece, por consecuencia es un irreverente, o sea, no tiene reverencia a Dios, no tiene respeto a Dios, entonces, el, un no cristiano, un no creyente, no puede tener un respeto positivo en relación con Dios, puesto que no lo toma en cuenta, no lo ama, no lo obedece, entonces, no le tiene temor, entonces, él tiene temor negativo, que lo conduce, hacia caminos no buenos, en Filipenses 2.12, el apóstol Pablo mencionó algo muy importante, una instrucción apostólica, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ah, los filipenses se distinguían por ser cristianos obedientes, pero luego, luego Pablo toca un punto, que se da muy a menudo, porque somos los seres humanos, tenemos esa, pues ese, ese error de querer quedar bien con la gente y actuamos bien cuando nos ven, y Pablo toca ese punto, fíjate, y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, siempre, eran muy obedientes, dice, no con mi, no como en mi presencia solamente, en otras palabras, no, no solo cuando yo estoy ahí presente con ustedes, ustedes se portan muy bien, hasta Oriola les sale, no, 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 dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, y luego menciona otra exhortación apostólica, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, que significa ocuparse en la salvación, significa ocuparse en aquellas cosas, que se derivan del hecho de haber sido salvados por gracia, por medio de la fe, necesitamos los cristianos ocuparnos en las cosas que tienen que ver con uno que ha sido salvado, que es la obediencia, la rectitud, el amor al prójimo, el amor a la esposa, el esposo, la educación de los hijos, la santidad, eso es lo que significa ocúpense en vuestra salvación, pero luego nos dice el ingrediente que es el que nos va a dirigir hacia esa ocupación, el temor, notan que el temor, una vez más aquí, nos está impulsando hacia las cosas que Dios quiere que caminemos, entonces vemos pues que el temor a Dios solamente lo puede tener alguien que es cristiano, uno cristiano no se distingue por ser así, ahora bien, dentro de lo que Jesús dejó en su palabra, de cómo debía de ser pastoreada su iglesia, de cómo debería de ser edificada, los apóstoles lo entendieron perfectamente y también ellos dejaron escritos que consideramos inspirados por el Espíritu Santo, bien, hay tres cartas que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y la carta a Tito, esas tres se les conoce o se les ha llamado a través de la historia como las cartas pastorales, ¿por qué? porque en esas tres cartas mayormente son instrucciones, principio tras principio, mandamiento tras mandamiento, instrucción tras instrucción de cómo se debe gobernar la iglesia, o sea, a los que se nos delega esa autoridad ese privilegio pero también la gran responsabilidad y en uno de esos pues instrucciones que Pablo le da al joven pastor Timoteo, menciona la disciplina y la relaciona con el temor y hace la siguiente declaración, 1 Timoteo 5 20, dice, a los que persisten en pecar, reprendelos delante de todos para que los demás también teman, miren, aplicar la disciplina para los pastores es un asunto difícil, se los voy a ilustrar de esta manera, ¿cuántos de ustedes son padres de familia? tienen sus hijos, ok, ¿se portan, todos los días se portan bien sus hijos? no, entonces usted como padre se le ha delegado una autoridad, ¿cierto? que usted tiene que ejercer para encauzar a su hijo y lo disciplina, le llama la atención, le da sus disciplina, como dice la Biblia, etcétera, etcétera pero ¿a quién de ustedes como padres les gusta darle disciplina a sus hijos? a mí no me gustaba disciplinar a mis hijos, pero era necesario disciplinar a mis hijos ahora, cuando usted disciplina a sus hijos, a ellos tampoco les gusta la disciplina ¿verdad que no? y ellos reaccionan como niños que no, no saben procesar, no saben entender de que cuando usted los disciplina es por su bien, porque buscamos el bien de ellos cuando les llamamos la atención, cuando les regañamos, cuando les prohibimos anhelamos y deseamos su bien, ¿si o no? ok el problema se genera para los padres de familia, porque se genera un problema ¿cuál es? es el siguiente, los niños, no, 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 por su calidad de niños no pueden procesar que la disciplina, el castigo que los padres ejercen sobre de ellos son para formarlos, ellos no lo procesan, ellos reaccionan de esta manera y dicen ¡ya no me quieres! dicen ellos, ¿verdad? les ha dicho así su hijo y luego ¡me voy de la casa! y agarra su maletita roja y se sale ¿verdad? así y usted le dice, no hijo, si te quiero, si te amo pero precisamente porque te amo te tengo que disciplinar por cierto, este domingo no te voy a dar un peso para que gastes ¿por qué esa reacción y lo que le dijiste a tu maestra? merece una disciplina hijo entonces el niño se molesta, se enoja y va y se los cuenta a sus amiguitos en la escuela mi mamá no me quiere ¿por qué? ¿cómo que no te quiere? si, no, me disciplina y no me dio domingo y se empieza a quejar con el amiguito ahí en la escuela y el otro, pues resulta que le hicieron lo mismo y Dios los hace y ellos se juntan entonces se complica porque luego los amiguitos dan malos consejos y luego ahora con la era del internet ellos se meten a buscar allí situaciones y no, no te dejes de los padres y que tú tienes tus derechos un niño de 5, 6, 7, 8 años y se ponen a discutir todo ese asunto entonces se genera un problema de rebeldía mire, ese mismo eso mismo lo voy a trasladar a la congregación la congregación es un grupo de gente que ha sido perdonada y lavada con la sangre de Cristo y se forma una congregación como esta y otras muchas pero hay, hay principios que la Biblia están muy claros de que debe de haber disciplina en la casa del Señor el problema es que a los pastores nos toca ser como los en el caso de los padres de aplicar la disciplina y como hay de todos niveles espirituales en una congregación hay pues hay los pequeñitos en Cristo los niños en Cristo los adolescentes en Cristo y siempre hay gente también que ya va madurando y otros ya están maduros pero se genera un problema cuando los pastores que según la Biblia velamos por vuestras almas según hebreos porque nosotros somos los que vamos a dar cuenta de su estado espiritual de ustedes así como ustedes como padres con sus hijos van a dar cuenta de sus hijos entonces trasladamos ese complejo problema y se genera una situación de que nos damos cuenta al observar y al estar cuidando el rebaño que algunos pues no tienen comportamientos de acuerdo a un cristiano entonces pues nosotros se nos delegó la autoridad y como padres a hijos les decimos y les llamamos la atención o los reprendemos o los disciplinamos hay distintas formas de disciplinar en la iglesia pero el problema se complica se complica porque así como los niños no procesan entonces dicen no en esta congregación no me aman dicen los niños en Cristo entonces no si los amamos y precisamente porque los amamos los disciplinamos y queremos formarlos pero el problema está que luego se juntan así como los niños que se van a la escuela y le platican a sus amiguitos no me quieren y el otro dice a mi tampoco pues Dios los hace ellos se juntan y aquí también verdad alguien que ha sido disciplinado reprendido llamó la atención pues no está no está a gusto porque lo disciplinaron entonces se encuentra dos, tres por ahí que quizás también fueron disciplinados y mire que cosa quien sabe como sucede esto pero se encuentran es algo muy extraño oye me hicieron esto me quitaron de esto y no, no, no no si aquí abusan no si a mi me lo hicieron más fea y empiezan si entonces hoy para los pastores se nos ha complicado mucho el ejercer la autoridad para la formación de los cristianos ¿por qué? porque se potencializa en sentido negativo por el hecho de que las redes sociales están al alcance hasta los niños lo manejan ya hay niños de cinco años que saben manejar más un teléfono y a veces los abuelos a ver hijo dime cómo se pone la cámara y el niño hasta sin ver está viendo la tele son tremendos entonces ellos al no procesar un cristiano o un joven o alguien que no está maduro maduro en Cristo al no saber procesar que es para su bien la llamada de atención la disciplina pues se junta con otros dos, tres que consideran que están igual hablan entre ellos y arman su página de Facebook y empiezan a decir un montón de cosas y nos complican la vida si o no pastores mira aquí está el pastor de San Antonio bravo hermano bravo está Raúl con Rocío su esposa de Los Cabos está Miguel y Mari de allá de Portland Oregon si o no están felices con lo que estoy diciendo nada más que están pensando y por qué no lo dices allá a los míos ustedes díganles ustedes enseñan si o no se complica pastores es difícil y bueno Pablo vean la instrucción a los que persisten en pecar o sea que se les llama la atención se les dice y no hacen caso y siguen y siguen bueno es como con sus hijos usted sigue insistiendo no hijo que no hables así hijo que no respondas así etcétera también nosotros a los que persisten en pecar reprendelos delante de todos llega un momento en que hay una reprensión a veces los encuentro uno así en grupitos y pasa cosas y hablando cosas oye que están hablando hermano ya te hemos dicho que no 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 contamines el corazón sana ya tu corazón de todos tus rollos que traes ya hablamos contigo pero sigue y sigue y sigue entonces es una reprensión ahí con los que están pero también puede ser tomado mal no no y porque me avergonzo delante de todos que dice la biblia lo dice o no lo dice yo se que esto no les gusta como a los padres no les gusta disciplinar a sus hijos pero eso dice la biblia hermanos que vamos a hacer vamos a ignorarlo no aunque sabemos que en el ejercer la autoridad para formar a los discípulos pues conlleva y más como decía hace un momento todo lo que hoy se genera y Pablo dice reprenden los delante de todos pero miren lo que dice a continuación para que los demás también teman que significa esto ellos van a decir oye es en serio aquí en casa de oración verdad claro que es en serio hay lugares donde quizás no sea en serio los pastores se hacen de la vista gorda que no vieron que aquel muchacho embarazó aquella muchacha y se hacen como que no pasó nada y si llegan a decir algo por presiones de algunos hermanos que entienden oiga pastor no va a tomar cartas en el asunto Dios es amor dicen Dios es amor y al rato vuelve a embarazar a otra pero ese pastor va a dar cuentas a Dios de no haber ejercido la disciplina así como para que se oiga bíblico así como vosotros daréis cuentas a Dios por vuestros hijos a quienes Dios les confió a ustedes van a ejercer la disciplina en su familia deben ejercerla vamos a seguir ejerciendo lo que nos corresponde aquí si aunque lleve incomprensiones y situaciones porque al fin de cuentas miren va a suceder como cuando usted estaba niño se acuerda se acuerda de la chancla el cinturón y la cuchara de madera si al principio cuando le disciplinaban o le llamaban la atención y le decían usted sentía se sentía el hijo la oveja negra de la familia que nadie la quería pero era un niño y no sabía procesar pero pasaron los años usted se casó o llegó a ciertas maduras y dijo que buena onda era mi papá ahora agradezco que me haya llamado la atención tan duro como me hizo o me llamó la atención cuando aquella cosa entonces usted empieza ya a entender cosas que no las entendía cuando era un niño le sucede así a mi si me sucedió yo creo que a todos pero pasaron unos años para procesarlo bueno en ese versículo pues tenemos que observar que hay una advertencia allí para de exhortación y de reprensión para el que no está ocupándose en su salvación y está generando otro tipo de situaciones y hay una reprensión para que los demás al darse cuenta teman tengan ese temor pero será un temor bueno positivo este es el temor en el sentido positivo ahora vamos a ver algo sobre el temor en el sentido negativo bueno desgraciadamente este es el lado del temor en el que más nos involucramos los seres humanos mire por una parte los no cristianos se distinguen por su total irreverencia es decir su manera de vivir denota y habla que no respetan a Dios aunque pasen en su auto o en un en un colectivo y pasen por un templo y se persinen pero al rato siguen diciendo y haciendo y viviendo como ellos quieren o sea no respetan a Dios se distinguen por eso se distinguen en su manera de hablar dicen 20 palabras y 19 altisonantes su manera de vestir por ejemplo el caso de la mujer que no tiene temor de Dios es irreverente pues ella no tiene ningún empacho en andar enseñando todos los atributos que Dios le dio en su cuerpo y no tiene respeto y se levanta la falda hasta acá bueno ustedes entienden todo esto entonces su conducta no no es reverente no es de respeto a Dios no no hay un temor positivo no como no puede tenerlo no tiene respeto a Dios al no respetar a Dios tampoco tienen respeto por su vida se meten drogas se le inyectan se la fuman este se mete un montón de humo se embriagan este comen sin sin proporciones de vidas o exageradas o sea no no respetan a Dios por consiguiente no se respetan a ellos mismos y si alguien que no respeta a Dios y no se respeta a sí mismo ustedes creen que va a respetar la vida de los demás no nada más vean a su alrededor hay respeto entre los seres humanos no hay ese respeto todo es agresión todo es burla todo es irreverencia bueno ellos no tienen temor de Dios entonces no es un distintivo el temor positivo en ellos pero fíjense que precisamente estas personas que no tienen respeto a Dios ni a ellos mismos ni a los demás son precisamente aquellos que de pronto se ven envueltos en temores siete mil temores saben ustedes que el Señor Jesús habló de que previo a su retorno ¿cuántos lo esperan? previo a su retorno el mundo la gente que vive en el mundo estaría llena de temores de tal manera que el corazón de los seres humanos se desfallecería desmayaría pero Él lo dijo de aquellos que no tienen temor a Dios vamos a ver esas escrituras vamos a Lucas 21 versículo 25 dijo Jesús entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas señales se refiere a pues cataclismos en la atmósfera en los cuerpos celestes en el universo que pueden afectar o que van a afectar pues la tierra aquí donde vivimos habrá todo ese tipo de señales si dice y en la tierra donde moran los seres humanos angustia de las gentes confundidas dice a causa del bramido del mar y de las olas no les suena no les suena esto a un tsunami bueno y desgracias cataclismos que van a infundir temor pero ese temor llegará a tal grado en el versículo 26 dijo el señor jesús desfalleciendo los hombres por el temor mire desfallecer aquí en esta parte de la biblia es una palabra que significa exhalar el aliento de vida poco a poco así como al grado de que te va secando la idea es que vas perdiendo las fuerzas el temor yo lo dije al principio temina tus fuerzas mentales físicas cuando alguien está a punto de desmayarse siente una debilidad no es cierto y lo primero que hace es sentarse o acostarse o si no alcanza pues da el el azote azote allí porque algo sucedió perdió las fuerzas físicas perdió la noción se le nubló todo y se desmayó bueno fíjate el temor tiene este terrible poder de provocar que una persona que se envuelta en temores llegue al desfallecimiento no tiene fuerzas en el caso hablando espiritualmente no hay fuerzas para enfrentar las fuerzas del mal hay debilidad espiritual ¿por qué? porque los temores lo han abrazado lo han atrapado y ya lo inhibieron no inhibieron todo eso bueno que Dios puso en nosotros en el caso de los cristianos pierden la paz si sigo leyendo desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación que ellos saben hay una expectativa ¿de qué? dice de las cosas que sobrevendrán en la tierra le voy a decir algo hermano los gobiernos de los países alrededor del mundo no nos dicen la verdad la verdad de la balacera en Playa del Carmen en Cancún allá en aquella zona de Quintana Roo lo que salió lo que salió en la televisión hermanos no es la realidad ¿está consciente de eso o no? ¿por qué no nos dicen que un asteroide está a punto de estrellarse con la tierra y hay muchas cosas que los gobiernos nos ocultan ¿saben por qué? porque ellos dicen su argumento es para que la gente no entre en temor y en pánico imagínense ahora si aún así la gente está envuelta en temor imagínense que nos dijeran toda la verdad si nos dijeran toda la verdad de cómo está la condición en nuestro país la verdad la realidad uy hermanos algunos quizás hasta escaparían de esta vida por la puerta falsa no estoy exagerando el punto aquí es que el Señor está diciendo muy claro que previo a su regreso se van a dar estas situaciones yo les he venido diciendo por lo menos en los últimos 10 años que las cosas no van a mejorar algunos se me acercaron yo los entiendo y bueno uno es paciente verdad y pastor no como confiese positivo no sea fatalista bueno con todo respeto para esos que me lo han dicho o que en sus facebook dicen mi pastor es bien exagerado ahora yo les pregunto mejoraron las cosas a ver uno que me diga mejoraron las cosas en el mundo luego entonces como dicen por 10 años ese es mi cálculo les he venido diciendo las cosas no van a mejorar pero que van a hacer se van a hacer como las avestruces que van a meter la cabeza abajo para no ver a su alrededor o como me dijo un pastor no yo no veo las noticias porque para que no yo me concentro en lo bueno le digo no pastor un pastor tiene que estar viendo que hay alrededor un pastor está vigilando están las ovejas y de rojo las mira pero ve más allá del redil porque hay lobos hay osos hay fieras que son depredadores de las ovejas y no puede decir yo nada más veo mi rebañito aquí no uno está viendo yo como pastor lo entiendo y tengo que estar viendo el día que sucedió la tragedia de Monterrey del chico que le disparó a sus compañeros en la noche yo vi un programa estaban entrevistando en un canal estaban entrevistando a una muy respetable psicóloga aquí pues de Monterrey y ella estaba así su expresión era esta o sea estaba en shock y le pregunta la entrevistadora como que opina usted dice es que no hay registro de esto en nuestro país estoy muy preocupada como psicóloga y pedagoga estoy muy preocupada porque pues esperemos que no vuelva a suceder hermanos es el principio no soy fatalista porque en todo caso el fatalista es Jesús que está diciendo que todo se va a volcar de tal manera que la gente va a estar así llena de temor no, no, no es la realidad hermanos y por haberse multiplicado la maldad multiplicación de la maldad hermanos y nosotros durmiendo en nuestros laureles bueno en ese colegio yo leí una entrevista a uno de los maestros o en unas noticias también dice ahora nos están presionando que revisar las mochilas y nosotros lo hicimos pero los padres argumentaron no, no, no mi hijo es un buen niño es un buen chico es anticonstitucional no le meta la mano allí y quitamos ese programa de revisar las mochilas y ahora ya nos quieren agenciar el asunto ¿por qué no lo revisan? y se los regreso no, revísenles ustedes padres cuando salgan de su casa revísenles la mochila y en el trayecto que no tengan ningún contacto con ninguno de los amiguitos porque ahí le pasa la navaja y le pasa la pistola es responsabilidad de los padres hermanos ustedes cumplan su tarea y nosotros la nuestra de de explicarles la palabra de Dios de encauzarlos de enseñarles para que enfrenten todo lo que está por venir hermano ahora es obvio que el mensaje que estoy dando no tiene el propósito de llenarlos de temor ya lo verán al final es advertencia si y advertencia de Jesús entonces dice aquí el Señor Jesús los hombres desfalleciendo de temor por la expectación de las cosas que sobrevenan en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas pero habla de que la gente que desfallecerá de temor son precisamente los irreverentes los que no tienen temor de Dios porque en el versículo 27 ahora se dirige a los creyentes en el a la gente de fe versículo 27 de Lucas 21 dice entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder que dijo Jesús erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca yo quiero que noten esto que vamos a estar en la tierra cuando suceda todo eso es decir también estaremos expuestos a ser atrapados por los temores pero aquí es donde el Señor hace su exhortación a sus hijos o sea a nosotros para que no nos dejemos llevar para que no nos dejemos arrastrar por la gente que estará desfalleciendo hay cristianos que ya están siendo atrapados en la misma condición en la que están los irreverentes ahí está una mujer cristiana que sale a barrer la puerta de su casa y de pronto sale la vecina a hacer lo mismo oiga vecina ya se dio cuenta que aumentó el precio del jitomate le pregunta a la vecina no cristiana a la cristiana entonces la cristiana le dice si ya me di cuenta que vamos a hacer doña pepita ay no estas cosas están fíjate la cristiana ya toda llena de temor en lugar de decirle mire dejemos las escobitas le invito un café y le voy a contar algo que le puede ayudar le voy a hablar de alguien que le va a infundir mucha seguridad para no estar con esos temores no ya están siendo arrastrados yo los veo en internet con sus comentarios los escucho en sus predicaciones no hermanos no 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 aquí dice claramente cuando estas cosas empiecen a suceder levanten su cabeza ya viene por ustedes por eso el salmista en el salmo 46 versículo 1 en la versión al día se lee de esta manera Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestra ayuda segura en momentos de angustia nuestra ayuda que segura fíjate el versículo 2 como lo liga esa frase por eso o sea porque él es nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en momentos de angustia por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes que dice en el versículo 2 al principio no temeremos la versión reina valera dice aunque los montes sean removidos y se trasladen al fondo del mar o sea cataclismos la palabra de Dios si nosotros la creemos entre otros propósitos tiene de infundirnos fe porque la fe viene por el oír entonces hay que estar al pendiente que es lo que estamos oyendo mire para estar enterado de como están las situaciones a mi alrededor yo tengo que estar viendo y oyendo viendo en el caso que uno hicieron en la televisión y a veces es tan negro el panorama que tengo que apagarle me doy cuenta pero y luego señor y luego viene a mi mente textos como estos bueno si las cosas se vendrán terribles pero no temeremos porque tú estás con nosotros sin embargo hay temores pues que no solo los no cristianos tienen también y muchas veces los cristianos somos atrapados en esos temores uno de los temores que yo diría universal es que es propio de todo ser humano es el temor a la muerte temor a morir y general bueno dicen que méxico es un país que que bromea mucho sobre la muerte si pero detrás de eso está el miedo y para apaciguar un poco ese temor se cuentan chistes de la muerte y calaveritas y que no se que y que pero en el fondo existe ese temor a la muerte usted hablele de la muerte a alguien y dígale así oye tú has pensado cuando te vas a morir ay que tema no que me hablas de eso no 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 hablemos de eso hablemos de cosas más amables dicen pero haz la prueba haz la prueba hoy en la tarde y vas a ver lo que te dicen en general te van a decir no 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 de que ay oye no me asustes no no te asustes es que un día te vas a morir ay oye que traes o sea es un es un temor que está ahí anidado fíjate lo que dice Hebreos 2.14 pero es un temor que también desgraciadamente arrastra a los cristianos cuando no estamos con conocimiento o en un buen entendimiento dice Hebreos 2.14 en la versión del lenguaje actual puesto que esos hijos son de carne y sangre o sea humanos Jesús también experimentó esta misma condición o sea hombre todo Dios todo humano y al morir muerte física le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte es decir al diablo mira como dice el versículo 25 en esta versión de este modo o sea por medio de la muerte de Jesús le quitó a Satanás el dominio de la muerte porque al morir y resucitar ya no tiene poder la muerte y Satanás que fue quien provocó que el hombre pecara y la paga del pecado es la muerte pues todos estábamos así con un temor a morir porque hay un cielo y un infierno y había ese temor dice de este modo liberó versículo 15 de este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida ese es un temor que yo me he encontrado con cristianos que tienen temor un pavor a la muerte pero es un temor innecesario porque de todos modos te vas a morir me dejan tomarles una foto miren es muy interesante porque algunos tienen una sonrisa en los labios esos están yendo más allá voy a estar con el señor y otros están así como no pienso morirme no pues aunque aunque no lo pienses mira los cristianos bueno ¿cuántos son cristianos aquí? los cristianos tenemos suficientes razones para no estar esclavizados al temor a la muerte nada más les voy a dar brevemente un ejemplo dos uno Pablo Filipenses 1.21 dijo así porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia generalmente cuando alguien está a punto de ser sepultado dicen ay pues sufrimos la pérdida de fulano de tal en el caso del cristiano al menos los cristianos durante los primeros 300 años no tenían ese concepto así como ambiguo como que los cristianos de hoy no tienen ese concepto bien asimilado como lo tenían los primeros cristianos Pablo les decía a los corintios miren los veía tan inmaduros tan faltos de sabiduría eran duros para aprender que una vez les dijo miren no sé que estoy en un estrecho no sé que hacer si quedarme aquí y estar con vosotros o partir con el Señor lo cual sería muchísimo mejor porque dijo sería muchísimo mejor porque ya en el cielo ya no hay llanto ya no hay tristeza ya no hay dolor ya no hay nada se acabó el sufrimiento y estamos en la misma presencia de Dios pero fíjense el amor de Pablo por los niños que si hubieran tenido Facebook lo hubieran despedazado más dice pero por causa de ustedes porque están bien inmaduros todavía yo necesito ver los que han crecido estoy en estrecho yo me quiero quedar aquí pero también me quiero ir pero pero el Señor me conceda un tiempo más aquí con ustedes para verlos formados pero lo dice estar con Cristo sería muchísimo mejor claro que es muchísimo mejor por eso Pablo hablaba de la muerte como una ganancia no se pierde nada una ganancia en Isaías 57.1 en la versión Dios habla hoy se lee de manera muy interesante lo siguiente dice los hombres honrados mueren bueno también mueren los deshonestos no si o sea todos morimos pero ponga atención los hombres honrados mueren y nadie se preocupa o sea así como bueno ya se murió ya vas te tomas tu tecito tu cafecito ahí en el velorio y ya sigues tu vida nadie o sea así son las cosas luego dice los hombres buenos desaparecen o sea de la tierra se refiere a la muerte pero también los hombres malos desaparecen la diferencia es que uno se van con el señor y otro se van al infierno dice los hombres buenos desaparece y miren la frase a continuación y nadie entiende aunque está haciéndolo de manera general pero en realidad es una expresión que quiere provocar un impacto para que nosotros lo entendamos y dice y nadie o casi nadie también se podría leer entiende que al morir un justo un honrado un hombre bueno una mujer buena una mujer honrada casi nadie entiende que al morirse al morir se van libres de los males versículo 2 y entran en la paz había seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas o sea hablando de que la muerte de un justo es como dice el rey david estimada es a los ojos del señor la muerte de sus hijos ante él es estimado él nos quiere tener con él porque es nuestro padre y nosotros nuestros hijos así como tú quieres tener a tus hijos contigo cuando la hija de adrián y de martita se tuvieron que ir después que ella se casó y se tuvieron que ir allá a la paz los cabos los cabos uy pues imagínate ya le había dado a adrián su hija un nieto no yo yo tengo por eso lo tengo bloqueado ya no puedo tomar fotos tengo como siete mil ochocientos cincuenta fotos del nieto de adrián más quince mil de la nieta de mi hermano no ya está bloqueado y ya toña salió de mi auxilio pues ándele que pues tenemos que irnos para allá no adrián oye se va a ir mi hija pues estaba le digo y no se ha muerto pero se va a ir lejos le dolía Dios nos quiere tener con él tenemos que que hacer este tipo de reflexiones hermanos porque yo si me he encontrado con cristianos que si tienen temor se enferman y pastora por mi pero tengo y empiezan es que no me quiero morir hermanos es que y desesperado a ver a ver calmes hermano si usted se muere a donde se va no se o sea están tan bloqueados por el temor si están tan bloqueados por el temor que ya no piensan con claridad a ver a ver a ver como que no sabe tiene a cristo en su corazón bueno hermano usted me conoce tengo 15 años en la congregación le digo usted es un buen cristiano si tu te mueres te vas con el señor y ya no te va a doler nada mira los que nos quedemos aquí pues seguimos luchando entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos de tener esos temores porque esos hermanos nos minan las fuerzas Jesús en sus discursos en sus enseñanzas tocó otro punto también acerca de las preocupaciones que los seres humanos tenemos por las cosas necesarias de la vida pero nosotros los cristianos tenemos suficientes razones para despojarnos de ese temor a no tener ni lo ni lo básico comida alimento techo y Jesús en uno de sus inolvidables discursos que están registrados en la biblia en el famosísimo y hermosísimo sermón del monte en el capítulo 6 del evangelio de Mateo pero en la versión del lenguaje actual les voy a leer esta enseñanza de Jesús dijo así por eso yo les digo no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos ni por su cuerpo con problemas de ropa y hace una pregunta no es más importante la vida que el alimento cuál es la respuesta pues sí sí no pues el pozole la torta ahogada pues eso desaparece y tu alma tu vida es eterna dice no es más importante la vida que el alimento no es más valioso el cuerpo que la ropa la ropa no se va al infierno tu cuerpo y tu ser sí dice en el 26 fíjense en las aves del cielo y como él está dando su mensaje en el campo abierto era una montaña un monte seguramente andaba un montón allí de ticuces o de zanates alguna parvadita allí de animales de avecillas que andaban volando dice fíjense en las aves del cielo y todos porque así enseñaba Jesús todo lo que ellos todas las parábolas tienen cosas ovejas árboles etcétera que ellos entendían fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan no guardan alimentos en graneros y sin embargo el padre del cielo me gusta esta versión el padre de ustedes las alimenta no valen ustedes mucho más que las aves así como que los regaña no como que los desafía con esa pregunta que no valen ustedes más que las aves entonces yo puedo imaginarme allí entre la multitud que lo escuchaba que se miraban unos a otros así valgo más que un zanate oye oye valdré más que una conguita si dice no valen más ustedes que las aves versículo 27 quien de ustedes por más que se preocupe puede añadir algo a su estatura lo que está diciendo aquí Jesús es que no te dejes abrazar por las preocupaciones que te van a generar temor vive el día los afanes los problemas las situaciones los ataques las tragedias alrededor del mundo o en nuestra ciudad el tráfico de esta ciudad que está terrible vívelo el día de hoy no estés preocupado por el día de mañana ese es el mensaje de Jesús porque porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos es Dios del pasado del presente y del futuro si bien nosotros no sabemos el futuro él sí por eso es omnisciente y él está hablando de su omnisciencia para que nosotros confiamos que al saber él todo el futuro confiemos porque él nos ha dado su palabra no se preocupen sigue diciendo en el versículo 28 y porque se preocupan tanto por la ropa miren como crecen las flores del campo y miraban las flores ahí en las laderas del monte y no trabajan ni tejen pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo porque era un rey y muy rico se pudo vestir como una de ellas y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa el fuego no hará mucho más por ustedes pero luego viene una expresión que parece ser fuerte pero es 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 una expresión que quiere que Jesús dijo para provocar en ellos una reacción para que reaccionen y se ubiquen les dice que poca fe tienen que poca fe tienen en la reina valera dice hombres de poca fe porque no tienen fe o sea está demostrando que era el hijo de Dios que era Dios encarnado que estando en sus manos no había no había de qué preocuparse y sin embargo de pronto les da este mensaje porque él veía que los irreverentes los que no los que no lo aceptaban a él estaban tan preocupados por todas esas cosas que ellos como ya seguidores en ese momento de Jesús también ya estaban muy preocupados por eso les dijo eso pero también es una verdad que no estamos a pesar de ser cristianos no estamos inmunes a los temores pero tenemos una maravillosa manera de enfrentarlos a esos temores como con una fe sólida una fe puesta en nuestro Padre Celestial que es todopoderoso y que nos va a suplir cualquier necesidad pero que no quiere que caigamos en esos temores y aun si llegáramos a caer él nos sacará de allí por medio de la fe para darnos paz porque fe pequeña como un grano de mostaza se acuerdan cuando Jesús dijo esto puesta en un Dios grande es igual a grandes respuestas Dios va a suplir él es él es el dueño de todo pero se requiere fe Dios exige fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y enseguida en el versículo 31 se dirige ya de manera bien personal a los que si creían de entre toda la multitud les dijo en el 31 no anden tan preocupados eso ya es a sus discípulos ni digan tendremos alimentos o que beberemos o tendremos ropas para vestirnos mira el 32 los que no conocen a Dios y había muchos ahí infiltrados dice los que no conocen a Dios se afanan se preocupan por esas cosas esa preocupación nos lleva a tener temor del mañana que comeremos que vestiremos que vamos a hacer nuestros hijos nuestro trabajo pero el padre del cielo padre de ustedes sabe que necesitan todo eso él ya lo sabe 33 por lo tanto busquen primer el reino de Dios o el reino y la justicia de Dios y les darán también todas esas cosas la reina Valera dice y les serán añadidas todas esas cosas versículo 34 no se preocupen por el día de mañana que cada vez se ve más negro no pues el mañana se preocupará por sí mismo en la reina Valera reina Valera dice no se afanen pues por el mañana porque cada día tiene sus propias preocupaciones enfrentenlas con fe a cada día le bastan sus problemas es suficiente como para estar pensando en el futuro que nadie conoce solo él él solo nos pide fe digan todos fe que es fe plena y absoluta confianza en Dios en las cosas hasta las fundamentales para no caer en temores cuando recién iniciaba casa de oración después de unos un par de años viví una experiencia con una persona que se congregaba en aquellos años de esto hace más de 30 años que les voy a contar habrán escuchado quizás en alguna ocasión la historia pero un hermano se me acercó y me dijo pastor perdí mi empleo dice y en mis ahorros nada más me alcanza para 15 días ore por mí para que Dios supla dije claro por supuesto y ore por él y le di algunos textos en fin pasaron los 15 días y me dice pastor no he conseguido trabajo y estoy preocupado porque no he conseguido y ya se me acabó la provisión que tenía ya ahorrada entonces yo le dije mira vamos a orar Dios no te va a dejar pero pero necesitas confiar en el Señor me dice si y oré por él llegó a mi casa porque éramos vecinos en ese tiempo eso fue en la mañana en la tarde llega corriendo y golpeó así tocó con la mano abierta y pues hace más escándalo ¿no? ta 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 y lo llego entonces me asomo y dice pastor pastor está pasando algo en mi casa algo tremendo y estaba así como sorprendido que que es ven ven venga vamos vamos y hasta corrimos bueno en aquel tiempo todavía podía todavía todavía bueno entonces llegamos y yo esperaba a ver en la sala una despensa de este tamañote entonces yo mira ¿qué está pasando? no veía nada ah pero pero hay algo cuando cuando me dice que ore por él dice porque yo ya no tengo hermano estábamos en las mismas condiciones él tenía tres hijos nosotros todos no teníamos hijos entonces si yo hubiera tenido le comparto pero como no tenía pues estábamos en las mismas es que nos juntamos entonces entro ahí a la sala pero no vi cajas de galletas ni nada y le digo ¿qué pasó? dice acá en el patio en el patio venga entonces voy y me asomo y había como 50 codornices y le digo ¿y eso? no sé empezaron a caer y que nos metemos y estando allí miren caían las codornices lástima que no había todavía estos aparatitos no si no hubiera ahí venía ahí venía un selfie con una cayendo era una cosa espectacular hermano las las codornices cayendo pero mire la reacción dice oye pastor ¿no será de alguien que se les escapó? alguien que las cría y se le abrió la jaula y se le salieron y fíjense como como me contagió porque también se contagia a veces el temor o sea estaba viendo el milagro pero era tan tan maravilloso que le digo no pues vamos a ver a lo mejor si son de alguien pues ahí ahí nos tiene hermano tocando a dos tres manzanas alrededor puerta por puerta preguntando oiga no son de ustedes unas codornices a lo mejor se les escapó codornices no y todos nos dijeron que no ya cuando andábamos ya cansados le dije oye oye a ver que no oramos en la mañana ya viste no son de nadie y nos apenamos y dijimos señor nos diste un platillo exótico codornices fíjense como a veces aún nos pasamos nos pasamos viendo el milagro pero yo quiero resaltar como Dios no no nos dejó han pasado muchos años Dios siempre ha estado ahí hermanos debo de decirles algo cuando inició casa de oración en 1982 había crisis en el país los que son de ese tiempo se acordarán en el 84 hubo otra crisis en el 90 otra en el 94 otra en el 96 otra y ahora un gasolinazo siempre he oído crisis en este país cada fin de año dicen lo mismo el próximo año oh nubarrones negros vienen sobre México sin embargo aquí estamos hermano Dios no nos ha dejado ¿por qué dudar ahora? si durante 35 años digo los que venimos de ese tiempo Dios ha sido fiel ¿por qué dudar ahora? jamás no pero también bueno puedo contarle muchos testimonios pero recuerdo de un otro hermano que también se acercó una ocasión dijo pastor perdí mi trabajo y no y no tengo para para darle de comer a mis hijos vamos a orar vamos a orar y oramos entonces pasó como una semana dos semanas un mes y yo lo saludaba ¿cómo estás hermano? este pero también con la intención de pues de ayudarlo y me decía bien hermano Dios es fiel pero no me decía nada y pasó un mes dos meses y hermano ¿cómo estás? no hermano tremendo señor es bien fiel ha suplido y todo pero no me decía nada hasta después de seis meses un domingo me dice pastor fíjate que después de seis meses ya conseguí trabajo y me acaban de dar mi primera raya mi primer pago y yo le dije después de seis meses ¿no tenías trabajo? ¿no? ¿y qué hiciste? ¿cómo le hiciste? bueno hermano yo te quiero decir dice el tanque de gas de 30 kilos me duró seis meses no faltaba hasta Dios usó al tendero al vecino que ni cristiano era porque a veces a veces somos nosotros los que estemos más duros y hay gente que ni cristiana es y ve que alguien te dijo ahí le lleva y dice yo no me dejó y mira en cuanto recibí el primer pago que se acaba el gas seis meses un tanque de gas obviamente es alguien que si tú lo ves ahora pues es alguien que está con una fe súper sólida ahora bien quiero ser objetivo en esto ustedes oyen escuchan este par de historias y otras más y dicen ay que tremendo ay que bonito pero pero siendo estrictos en cuanto al beneficio de estos testimonios a ustedes no les sirve de nada absolutamente de nada como pastor si oír esto este testimonio aumenta mi fe y me la fortalece pero aún así todavía no genera lo que quiere generar el señor no le sirve de nada sabe hasta cuando usted va a poder decir Dios ha fortalecido mi fe después de enfrentar sus propios desafíos sus propios temores ¿entiende? ¿por qué? porque todos somos individuales y cada uno tiene sus propios retos sus propias situaciones y usted va a tener que enfrentarlas en carne propia pero usted requiere fe necesita fe el señor lo único que pide es fe eso es lo único que pide el señor cristo relacionaba el temor a la falta de fe es decir que la falta de fe generalmente nos lleva al temor y hay una historia para terminar en marcos capítulo 4 versículo 35 en la versión del lenguaje actual que nos ilustra este principio como cristo relacionaba el temor con la falta de fe por eso sus sus aparentes reproches porque tienen tanta poca fe porque tienen tan poca fe porque no tienen fe como que les reprocha marcos 4 35 veamos la relación que tiene el temor con la falta de fe dice al atardecer de aquel mismo día en versión en lenguaje actual jesús dijo a sus discípulos crucemos a la otra orilla del lago yo subrayo crucemos a la otra orilla del lago significa que cuando dios dice algo se cumple no era imposible que la barca se hundiera con jesús adentro cuando el dijo pasemos al otro lado vamos a la otra orilla y van a llegar a la orilla es algo así como lo que el señor ha prometido venir por nosotros no te dejaré pero en lo que viene sucede algo parecido a lo que sucedió en esta historia dice despidieron a la gente lo llevaron en la barca en que estaba también lo acompañaban otras barcas de pronto ahí está él les prometió vamos al otro lado pero en lo que en el trayecto de pronto él provenió prometió venir por nosotros estar con nosotros pero en lo que él llega por nosotros de pronto nos dan un gasolinazo de pronto explota no sé qué de pronto un muchacho saca una pistola y balacea a su maestra y a los niños de pronto se levantan cosas situaciones que infunden temor en los corazones y aquí está la historia de pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca no sé cuántos han viajado en una barca pero cuando el mar se pica es horrible que se iba llenando de agua mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín imagínense hasta se ha currucado lo despertaron diciendo maestro no te importa que nos hundamos como los niños no me quieres mamá no te importo en realidad porque me dice maestro no te importa que nos hundamos como no le iba a importar pero ellos se habían olvidado por el temor que les embargaba que les había dicho vamos al otro lado se habían olvidado que es lo que nos puede pasar de pronto nos olvidamos y nos nos vemos en la situación y decimos ay no te importa señor donde estás decimos el entonces se despertó se encaró con el viento y dijo al mar cállate cálmate el viento se apaciguó y siguió una gran calma después les dijo ¿por qué son tan miedosos? parece algo agresivo y como que les está reprochando como que los está regañando ¿no? pero les dijo así para para confrontarlos para que en lo futuro supieran enfrentar sus propias luchas él ya no iba a estar físicamente con ellos y dice ¿por qué son tan miedosos? ¿todavía no tienen fe? ¿ven como la falta de fe está relacionada con el temor? ahora aquí estaban aprendiendo sus primeras lecciones si ven como Jesús siempre los llevó a que ellos mismos enfrentaran sus propias situaciones ¿para qué? para que al depositar su fe plena en Jesús ellos se dieran cuenta que él estaba ahí pero se requiere fe hermanos desgraciadamente los temores a veces se contagian el temor es contagioso ves una persona temerosa y habla y contagia al otro cuando salió el candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump todo el mundo dijo ese está loco ese que va a salir no hombre nadie va a votar por él y que gana oiga y que gana y como está la gente hoy bueno a mí me tocó estar casi previo a la selección no el día me tocó ver ya me acordé estaba en la casa de allá en San Francisco California con el pastor José Antonio y lo vimos en la televisión y pues había unas conferencias allí y había algunos hermanos y todo en esos días y estaban preocupados nos van a echar del país estaban estaban asustados y se nos olvida que Dios es el que pone y quita reyes quien los pone ahora si Dios permitió que llegara bueno Dios tiene sus planes o no ah pero pero escuche a los periodistas aquí hoy estaba mientras venía en el camino estaba oyendo unas noticias y dice no pues ya está dando sus primeros discursos que nos agarre confesados dice este cuate está infundiendo temor a la gente no ya ven ya ven que allá Estados Unidos se estornuda y acá nos da una pulmonía y es que la economía que va a ser de nosotros estamos muy preocupados decía anoche una economista yo estoy muy preocupado porque el tratado de libre comercio lo quiere echar para abajo y que vamos a hacer en México y que y todos así nuestra seguridad no radica en un gobernante como gobierne bien o mal nuestra seguridad radica en el Señor hermanos pues pues Dios quiera que haga bien las cosas por allá pero y si no que miedo a que y si regresan algunos paises y son cristianos pues Dios los va a acomodar todavía cabemos en el mundo sin embargo yo sé lo que esto implica porque algunos dicen ay que ligero lo que dice el pastor bueno soy realista suena quizás ligero porque por la simplicidad de este principio pero es que es la verdad es la verdad nuestra confianza está en un presidente electo o en Dios si el presidente que fue elegido es de mi satisfacción entonces estoy tranquilo gloria a Dios no es así hermanos ese es un error no debemos de dejarnos contagiar hermanos por el temor que genera lo que se da a nuestro alrededor mucho menos depender de un político luego de un político o de los políticos ahora si que nos agarre confesados el Señor hermanos por eso dijo el salmista busque a Jehová y el me oyó y me libró de todos mis temores es tiempo de buscar a Dios algunos con mayor intensidad porque porque han estado un poco ahí despistados de lo que sucede a su alrededor pero se los reitero yo les hemos venido anunciando las cosas no mejorarán necesitan tomar cartas en el asunto de la educación a sus hijos cada día hermanos de continuo aprovechen las enseñanzas que se dan en casa de oración las reuniones de matrimonios hay padres que no saben disciplinar a sus hijos que cuando se portan mal al no saber fíjense como los castigan o los disciplinan no vas al congreso de jóvenes no sé si llorar o reír ahora para que se te quite como disciplina no vas al congreso el muchacho déjame ir perdóname si la regué fallé papá mamá déjame ir y además yo quiero servir y me pidieron que servía te duele verdad pues que te duela y para que te eduques y luego nos damos cuenta y nomás nos miramos y lloramos o que hacemos hermanos no es lamentable no hermanos ya ya todo eso debe lo más pronto posible que acabe esa displicencia ese descuido porque a la hora que venga todo o sea creciente que vas a hacer busquemos al señor él nos oye y nos librará de todos nuestros temores pongan su fe en el señor él no los va a dejar a nadie amén oremos inclinen su rostro yo quiero que de manera especial oremos no se muevan de sus lugares todavía no terminamos por favor para no interrumpir allí con los que necesitan oración pero quizás hay aquí algunos que estaban en esa situación o están en esa situación y sus pensamientos se han cruzado se han confundido y quizás hay temor queremos orar por ustedes para que Dios fortalezca su fe hay algunos que consideran que están en esas situaciones y como de inseguridad y tienen temor pónganse de pie ahí en su lugar aquellos que queremos orar por ustedes para fortalecerlos bendecirlos bien no son muchos bueno gloria a Dios eso me da gusto que estén creciendo asimilando y tengan su confianza en el señor pero siempre va a haber hermanos a cualquiera nos puede pasar algunos por 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 su corto tiempo conociendo al señor otros quizás han escuchado las voces de redor o han visto lo que sucede y y tienen temor pero el señor está con ustedes amén hermanos los que están de pie no les va a dejar pero pongan su fe en el señor yo soy testigo de que Dios es fiel y aquí hay un montón verdad que si Dios no nos deja así es que vamos a orar por ellos ellos son los los que en un momento la biblia habla de que son un poco débiles vamos a levantarlos delante del señor amén levante su rostro los que están sentados vea su alrededor hay algunas personas levántese y abrácelos o ponga su mano y oremos por ellos padre en el nombre de jesucristo te damos muchas gracias gracias por tu palabra señor que me da fe que la fe viene por el oír oír tu palabra y fe no solo para salvación ya la mayoría de nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe pero también se requiere fe para enfrentar los temores temores que se empiezan a llegar y nos atrapan al ver las circunstancias adversas que se dan en la vida en esta vida injusta imperfecta en la que vivimos pero en este momento señor pedimos por nuestros hermanos que están están sufriendo sienten desánimo quizá desesperación y los miedos los temores los han los han atrapado de tal manera que se desalientan se deprimen y al faltarles esta fe son envueltos en sus temores en esos temores pero en esta mañana te buscamos señor te pedimos y tu nos oyes y nos libras de todos nuestros temores libra señor de temores a nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo te lo pedimos temores de cualquier clase gracias señor porque te buscamos te pedimos y nos oyes trae libertad da mucha paz señor a los corazones y aunque la tierra sea removida y se traslade en los montes a lo profundo de la mar no temeremos porque tu estarás con nosotros señor gracias porque tu suples el alimento el vestido un techo donde vivir y provee señor para nuestras cosas necesarias nosotros queremos enfocarnos en la búsqueda del reino de las leyes del reino y en la justicia y en la justicia las cosas rectas honestas en la riqueza espiritual a través de cristo jesús y lo demás nos es añadido te damos gracias por esas añadiduras señor en el nombre de jesucristo te damos te damos las gracias que dios los bendiga a todos de jesucristo de jesucristo de jesucristo de jesucristo de jesucristo de jesucristo de jesucristo